¡Hola artistas! Soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y hoy os invito a un tutorial sobre cizallas. Sé que os gustan especialmente los tutoriales sobre cizallas y en este vamos a hacer una comparativa de tres modelos de cizalla de la misma marca. De la marca española Inspiro que nos propone un modelo de cizalla súper económico y que se parece mucho a cizallas con un precio mucho más alto. Además los consumibles también son muy económicos con lo cual como estas cizallas consumen tantísimas cuchillas, entre otras cosas porque se usan mucho, pues nos vamos a ahorrar mucho a la hora de cambiar las cuchillas. Os voy a enseñar estos tres modelos y os voy a dejar claro que para mí el tamaño sí importa. Por lo menos en lo que se refiere a cizallas. Vamos a ver esta cizalla pequeñita y vamos a ver la cizalla grande que es la que más me gusta, que es la que yo me voy a quedar y también hay una cizalla intermedio. Yo os recomiendo la grande, ahora os la voy a enseñar en la mesa y os voy a contar un poquito todas las cositas de estas cizallas. Vamos a probarla con algunos materiales, espero que os guste el tutorial. Si es así que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo, que me dejéis por ahí abajo un comentario y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y marquéis la campanita porque así os llega un aviso cada vez que publico algo. Y estoy publicando tutoriales nuevos prácticamente todos los días, no sé cómo lo hago ni cuánto tiempo voy a seguir publicando a diario, pero de momento eso es lo que tenemos. Además os gustan mucho los tutoriales de enseñar productos y estos vídeos la verdad es que son bastante más fáciles de hacer que los de pintura, por ejemplo. Así es que ya no me enrollo más, os cuento que os dejo el link a los materiales en la tarjetita de la esquina, en la cajita de información en el primer comentario. Y vámonos a la mesa que empezamos con el tutorial. Vamos a comparar las tres cizallas de Inspiro, una marca española que nos permite adquirir cizallas a un precio excelente para la calidad que tienen. Ahora lo vamos a ver poco a poco cómo son estas cizallas para que veáis en qué se parecen otras posibilidades del mercado que normalmente son bastante más caras. Vamos a ver, la pequeña que tiene 8 centímetros desde aquí hasta el 0 al 8 y de aquí hacia el otro lado del 0 al 3. Tiene 31 centímetros de ancho graduados en centímetros aquí y en eso es igual que los otros tamaños. La diferencia de tamaño está solo en esta parte, que estas son 8 centímetros, la mediana tiene 11 centímetros y la grande tiene 15 centímetros y medio. Así es que vamos a ver las distintas cizallas. Os comento que las cizallas vienen siempre precintadas, que casi todas las marcas hacen que cuando se abra la cizalla se vea que la cizalla está abierta. ¿Por qué? Pues porque la cizalla es un consumible, sobre todo la cuchilla. La cizalla nos puede durar más tiempo, pero las cuchillas duran bastante poco y en función de qué materiales cortemos y cómo lo hagamos nos duran más o menos. Entonces una cizalla abierta y utilizada pues no se puede vender. Nosotros nunca os vamos a mandar una cizalla de esta manera y por lo mismo tampoco se pueden aceptar devoluciones de cizallas porque es como devolver pues cuchillas de afeitar. Entonces os voy a enseñar abierta esta que me la quedo yo, os voy a enseñar esta en el envase y os voy a enseñar abierta esta que también me la quedo yo. Yo en realidad la que quiero es esta, pero para que veáis la diferencia entre una y otra voy a abrirlas las dos. Y os las voy a comparar con esta dentro del recipiente del envase. Entonces para que veáis la diferencia entre la pequeña y la mediana, la diferencia es básicamente que esta tiene la base un poquito más larga. Tenéis puesto en la tienda online cuál es la medida de aquí, que en todas pone 30 centímetros pero como veis llega a 31 y tenéis puesta la medida de la base y también cuánto mide con la ampliación. Aquí tiene una parte que se saca, aquí tiene patillas antideslizantes como podéis ver, bueno esto es la regla que se saca por el lateral y con la regla aquí vamos en la pequeña hasta 35. Pero ¿qué ocurre? Que si queremos colocar un papel y cortarlo, imaginaros que quiero cortar 10 centímetros, bueno pues coloco con esta parte transparente, levanto para poder meter el papel y lo coloco en 10 centímetros. Aquí tengo un rebaje bastante alto para apoyarme y ver que tengo el papel más o menos a escuadra. Pero solo puedo mirar la medida de 10 centímetros ahí porque aquí ya no me llega y aquí tampoco, entonces es mucho más fácil que yo me tuerza al colocar el papel con esta cizalla que con otras. Las cizallas no se tuercen nunca, los que nos torcemos somos nosotros, pero hay cizallas en las que es más fácil que tenemos más guías y más referencias para nosotros colocar bien los papeles antes de cortar. Según como lo coloquemos es como lo va a cortar la cizalla, yo si lo coloco por ejemplo para cortar 5 centímetros y le coloco aquí en el 5, bueno vamos a ver en el 1 pulgada que tengo más referencia, lo coloco en 1 pulgada y lo coloco así, pues me puede parecer que de allí está bien, pero si os fijáis aquí no está en 1 pulgada aquí y tampoco está en 1 pulgada aquí, se me va girando, entonces si lo coloco de manera que esté en el 1 en ese extremo, que esté también en el 1 aquí y que esté en el 1 aquí también, estará siguiendo esta línea en pulgadas y estará perfectamente colocado. Si yo ahora sin dejar que el papel se me mueva y sujetándolo corto, pues habré cortado recto. Es mucho más difícil colocar un papel recto en esta cizalla que en las más grandes y sobre todo será más fácil colocarlo hasta que llegue hasta aquí, hasta 4 centímetros más o menos, la verdad es que me da muy poco juego, así es que yo prefiero no utilizar cizallas tan pequeñas y sobre todo, bueno si la queréis para viajar con ella, para trasladarla o tenéis muy poco espacio, quizás os resulte interesante, la diferencia de precio es muy pequeña y además esta cizalla lleva solo la cuchilla para cortar, no lleva la cuchilla para marcar. Voy a sacarla, aquí tiene un rebaje, no sé si lo veis, pero ahí tiene un rebaje por el que es más fácil que la cuchilla salga, para cuando queremos poner otra. Os enseño la cuchilla, este es el tipo de cuchilla que tiene y los materiales que puede cortar son normalmente papeles, cartulinas, el fabricante me dice hasta 6 hojas de 80 gsm, lo podemos comprobar si queréis, pero lo vamos a comprobar con la cizalla más grande. Y no puede cortar fieltro por ejemplo, ni tela, ni todo este tipo de materiales porque una cuchilla de este estilo no vale para cortar esos materiales, esos materiales se cortan con una cuchilla de las que va dando vueltas. Bueno, pues vamos a ver, como veis la diferencia con la mediana, la mediana llega aquí hasta 11 centímetros y si desplegamos la regla lateral nos llega hasta 39 en vez de 35. A mí se me sigue quedando corta, yo prefiero la grande, así es que os voy a enseñar la grande. Y la grande nos empieza a sonar el tamaño, porque yo he usado mucho la cizalla de Fiskars, su arcad y os voy a contar cuáles son las diferencias. Esta cizalla lleva también la cuchilla de corte y la de marcado. Esta es la de corte, como os he enseñado, que tiene recambios, se gastan bastante las cuchillas en este tipo de cizalla, las cizallas deslizantes en que la cuchilla va arrastrándose por encima del material. Y esta es una cuchilla, dicen, de marcado. Esto es para hacer marcas, si no tenéis un tablero de marcado, pues nos puede servir para hacer, por ejemplo, rosetones o exploding box o este tipo de cosas que hemos hecho en otros tutoriales. Aunque es mucho más cómodo tener un tablero de marcado, pero bueno, nos puede servir. Y podemos guardar las cuchillas aquí, mientras no las utilicemos, en un lateral, para no tenerlas que quitar las dos. Esta es la regla transparente. La regla transparente es más delicada. Estos materiales pueden ser delicados, no van a durar eternamente. Es más delicada que si fuera de metal, pero nos permite ver mejor los papeles. Así es que creo que es interesante que la regla sea transparente. Es de plástico, si se cae, pues se puede romper, pero creo que es interesante que sea de este material. La cizalla nos viene con una protección de plástico. En la parte de aquí, vamos a ver si la puedo quitar. Ahí lo tenemos. Que se le puede quitar y queda más brillante. Nos dice que las marcas son permanentes, pero no le pongáis acetona ni disolventes porque eso no hay nada que lo resista. Puede que tenga una capa encima o puede que no, pero en todo caso no está pensado para ponerle disolventes encima. Bueno, aquí tiene otra capa protectora. No se la consigo quitar, pero bueno, la verdad es que tampoco me molesta. Si se empieza a despegar un poco, pues ya se la quito. Esta cizalla llega hasta 15 centímetros y medio y además tiene el brazo extensible aquí, que sale por el lateral para llegar hasta 43 centímetros. Yo os recomiendo que si, por ejemplo, tenéis que medir 20 centímetros, en vez de extender el brazo y medir hasta el 20, imaginaos que es un papel de 30 y medio, pues en vez de llegar hasta el 20, le quitamos 20 al 30 y medio, pues le damos la vuelta al papel y cortamos en 10 y medio, porque así tengo la posibilidad de fijarme en tres puntos de apoyo para el papel, en vez de aquí, que solo me queda para fijarme en un lado y es mucho más fácil que yo me tuerza al colocar los papeles. Esta cizalla es diferente de los otros dos modelos en el tamaño, básicamente, lo único. Y estas cizallas vienen con una escala en centímetros y en pulgadas a este lado, en centímetros y en pulgadas en medio y en centímetros y en pulgadas al otro lado. La cuadrícula, si os fijáis, coincide con las pulgadas, por ejemplo, con el 3 y con el 2, y hay cuatro divisiones en cada pulgada, es decir, que la cuadrícula va cada cuarto de pulgada. Sin embargo, en la cizalla de Fiskars, que es con la que yo trabajaba hasta ahora y tengo por aquí en algún lugar, vamos a ver para que lo veáis, veis que el tamaño es el mismo, el tipo de construcción es muy parecido, el precio es completamente distinto, esta cizalla es mucho más económica, esta cizalla tiene también las medidas de las tarjetas a 7, a 6 y a 5, yo eso la verdad es que no lo uso nada. Y lo que tiene es que la cuadrícula, si os fijáis, no coincide con las pulgadas, la cuadrícula coincide con los centímetros. Yo la verdad es que prefiero utilizarla en pulgadas, así es que prefiero la cuadrícula que tiene esta cizalla. Y otra diferencia, para que lo veáis, es el hilo Suarkat. El hilo Suarkat este que viene aquí, solo es de Fiskars y no lo va a tener esta cizalla, aunque por la diferencia de precio que hay, yo creo, voy a probar esta a ver qué tal me manejo con ella, pero creo que es una buena opción. No lleva el hilo, pero sí que sabemos que va a cortar por la mitad del carril. Y las cuchillas llevan una línea aquí en el centro, para que acercando la cuchilla al material sepamos por dónde lo va a cortar, porque esta línea coincide con el lugar donde está la cuchilla. Bueno, pues vamos a probar a cortar unas 5 hojas a ver qué tal. Voy a poner las 5 hojas, las voy a poner en el 4 pulgadas, por ejemplo. Y como veis, en 4 pulgadas tengo una línea aquí que me llega hasta el 4 pulgadas, con lo cual si la mantengo la hoja encima de esa línea, no me voy a torcer. La coloco bien y voy a pasar la cuchilla de cortar, que es esta. La meto por el rebaje. La regla estaba un poquito subida, por eso no llegaba, entonces la meto por el rebaje y la paso. A veces me preguntáis si hay que apretar para cortar. Pues sí, hay que apretar para cortar, porque si no apretamos, pasando un cúter suavito por encima de una superficie no se corta. La cizalla no tiene pilas, no tiene enchufes, no hace lo que es la fuerza, el trabajo que hay que hacer para cortar el material, lo hacemos nosotros con nuestra presión. Vamos, por ejemplo, a ponerlo en 4 pulgadas otra vez para hacer cuadrados. De 4 por 4. Lo ponemos así y cortamos. Y la verdad es que cortando 5 hojas a la vez no tenemos ningún problema. Voy a probar a cortar un chipboard. Esto es un chipboard de 2 milímetros, es súper gordo y no debería cortarlo con la cizalla. Pero dicho esto, vamos a ver qué ocurre. Tenéis de 0 a 3 centímetros para medir por arriba, teniendo referencia a los dos lados y en el centro. Es un buen lugar para medir los 2 centímetros, es bastante más cómodo. Y por ejemplo, si quiero cortar 2 centímetros aquí, lo que voy a tener que hacer es pasar la cuchilla varias veces. La verdad es que ni siquiera me baja bien la base con un chipboard tan gordo y no debería porque la cizalla no es para cortar esto. Pero bueno, le voy a dar la vuelta y lo voy a marcar por el otro lado. Os quiero avisar también de que si cortáis este tipo de materiales con la cizalla, las cuchillas, os van a durar muy poco. Pero a veces preferimos que las cuchillas nos duren poco y poder cortar estos materiales que tenerlos que cortar de otra manera. Bueno, pues está sin cortar porque es muy grueso, pero sí que está marcado como para que ahora pueda pasar una cuchilla o una tijera y terminar de cortar. O simplemente haciendo así, para arriba y para abajo. Bueno, ahí tenemos el corte y sí que he podido cortar sin problemas. Vamos a probar ahora con la goma eva en 4 pulgadas. Bueno, no voy a probarlo más pequeñito, lo voy a probar en 2 pulgadas. Como veis, ajustándome siempre al lateral y que me quede en el 2 y en el 2 y siguiendo esta línea, que es la línea de 2 pulgadas. Y la he marcado y prácticamente la he cortado. Así es que si le doy la vuelta y la marco otra vez por el otro lado... Prácticamente está cortado. Esto tampoco es lo suyo. Las cizallas no son para cortar goma eva, son para cortar papeles. Pero fijaros que he podido más o menos hacer el corte. Vamos a ver cómo marca. Bueno, voy a cortar un papel de 3 centímetros primero. Y ahora os voy a enseñar cómo se marcaría cada centímetro. Podemos marcarlo en 29 centímetros y medio. Que más o menos sería para poner un centímetro ahí. No con la de cortar. La sacamos por aquí, sino con la de marcar. Marcaríamos así. Ahora puedo marcar en 2 centímetros. En 3 centímetros. Y ahora le puedo dar la vuelta. Y marco en 4 centímetros. Sigo y marco en 5 centímetros. En 6 centímetros. Y así hasta que termine la tira. Bueno, como veis, se puede hacer también un rosetón. Si sigo marcando toda la tira. Como hicimos en el trabajo con la plegadora. Podéis hacer rosetones, abanicos y un montón de trabajos más. También de plegado con esta máquina. Es más cómodo utilizar un tablero de los que vienen con las hendiduras. Pero os sirve, si no tenéis tablero, os sirve. Y vais a utilizar esta también para hacer los plegados. Así es que, como resumen, os comento que esta cizalla es bastante más económica que las cizallas de Fiskars o de otros fabricantes. Que es equivalente a la de Artemio, por ejemplo. Y es equivalente en tamaño a la de Fiskars que yo utilizo en la mayoría de tutoriales. Pero que sale muy bien de precio. Que con la parte extendida llega a más de 30 centímetros. En este caso, 43. Y en cada una os lo he puesto en la ficha del producto. Y que yo me quedaría con la de 15 centímetros. Porque me permite cortar con tres puntos de referencia. O con dos en función del ancho que tenga en el papel. Hasta 15 centímetros y medio. Es decir, que me permite llegar a la mitad de la hoja de scrapbooking. Y si tengo que cortar más de 15, pues lo doy la vuelta y corto por el otro lado. Que si queréis una muy pequeñita porque la queráis transportar, pues podéis coger esta. Me ha gustado mucho esto para colgarla. Me ha gustado mucho que la regla sea transparente para ver bien los papeles. Me ha gustado mucho que los modelos superiores, no la pequeñita, tengan además incluida de serie la cuchilla de marcado. Me gusta también que existen consumibles de repuesto porque en algunas marcas no los hacen. Y si no, pues la cizalla nos dura muy poquito. Me ha gustado también estas líneas de apoyo cada cuarto de pulgada. Y que tenga marcados en centímetros y pulgadas en los tres sitios, en los tres puntos, en los dos extremos y el centro. Os enseño otra vez la mediana para que veáis la diferencia de la mediana y la pequeña. Y de la mediana y la grande. Espero que os haya gustado este tutorial. Si es así que me deis un like. Yo seguiré usando esta cizalla en próximos tutoriales para ir viendo qué tal me parece. Y bueno, me podéis dejar un comentario por ahí. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y marcarme la campanita para no perderos vídeos. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.